El presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, envió un oficio a Alejandro López González, director del Diario Oficial de la Federación, para solicitarle que publique la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada por el Congreso el pasado 13 de septiembre, que elimina las pensiones que reciben los expresidentes de la República. El oficio de una cuartilla y fechado el 31 de octubre fue dirigido con copia al secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y destaca que al no ser vetada por el presidente Enrique Peña Nieto, la ley entra en vigor automáticamente. Esta reforma estipula que a partir de enero del 2019 los expresidentes Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no recibirán su pensión vitalicia.